Buen día, Adrián. Muy buen domingo para vos y todos los que nos están mirando. Y acá estamos, con esta postal de la costanera del lago San Roque. Te puedo decir que no está calmo el lago. Hay viento, hace que esté en movimiento. Vamos a ver cómo va a seguir el día. ¿Viste? Exacto, revueltas. Está revuelto el lago. Pero bueno, hace 12 grados ahora. La máxima 22 grados. ¡Re lindo, Adri! O sea, para disfrutar un día soleado. Pero ayer también estuvo igual. Muy ventoso estuvo el día. Y vamos a ver qué pasa hoy. ¿Por qué te digo? Vamos a ver. Porque tenemos pesqueros que están viendo si pueden entrar a pescar o no. Está ahí la lanchita y están esperando a ver si se calma un poco el lago para poder entrar y pescar. Capaz que estén por entrar, te digo. Yo creo que se van a animar. Porque está revuelto, pero no tan como ayer. Entonces hay como comparaciones que ellos siempre hacen para ver si se pueden meter o no al lago y ver si pescan algo también. Por eso te digo, es un día en el que se va a poder disfrutar aquí en Carlos Paz y en las sierras en general, Adri. Tal cual, tal cual. Tenemos esta... Tenemos esta postal, te digo. Sí. ¿Qué dice Santi? Claro. Claro. Bueno, tuvimos días fríos acá, les digo. Y la temperatura lo pensó todo. No nos podemos quejar porque subió justo para el fin de semana. Ayer también un sol precioso, sí, mucho viento. Pero en día de semana la máxima no superaba los 13, 14 grados, chicos. Estuvo muy frío en día de semana. Y ahora volvió a levantar. No hay pronóstico de lluvia, tampoco para la semana. Así que va a estar agradable. Vamos a ver si llega para acá esa lluvia que nos mostraba Jimé más tempranito. Pero por el momento no. Muy tranquila. La mañana estaba viendo si me cruzaba algún caminante, chicos. Pero está complicado, te digo. Muy domingo, ¿viste? Por ahí se salen a caminar, salen más los sábados el que puede. Pero hoy, muy domingo, ¿eh? Tal cual. Y si han salido, te digo, si han anoche tomado un fernecito, sábado a la noche, por eso se les va a complicar levantarse temprano, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Aprovechan el sábado, lo disfrutan al sábado. Se desconectan, ¿no? De las tareas de la semana. Entonces, el domingo, capaz que más tarde, ya empiezan a prender un fueguito, porque hoy está aparazado, chicos, ¿eh? Que esté tan lindo el día así, abierto, despejado. Hoy se puede prender un fueguito en la parrilla. Tal cual. Sí, hermoso. Mira, y estamos en un momento en el que hay mucha agua, está lindo, ¿eh? Llega hasta donde estamos nosotros, hasta acá nomás. Yo ya casi me puedo acercar al agua, te digo, ¿eh? Hay veces, en principio de año, en enero, estuvo muy bajo, y esta zona era todo sin agua, ¿no? Era más al fondo el agua. Pero la verdad que está bastante crecido. Así que también se disfruta cuando está así de crecido. Allí está el club náutico, donde vemos todos los botes, las navegaciones, que también es precioso. La gente que tiene sus navegaciones lo deja allí en ese club y lo saca a buscar cuando quiere, dar una vueltita. Hay competencia este fin de semana, hoy, desde las 3 de la tarde de veleros. Así que hay actividad todo el día, ¿eh? Va a haber actividad en un rato ya, nomás. No, está tranquilo. Me crucé muchos grupos de jubilados. Se arman en esta fecha, ¿no? Se arman los contingentes de jubilados, y esos son los que están en este momento, más que nada. Además, por supuesto, excepciones de familias que pueden escaparse fuera de temporada, pero está tranquilo el movimiento. Nos generó mucho movimiento los partidos en el Kempes. Eso sí nos generó un gran movimiento. Sí, tanto Boca River como Boca Estudiante, chicos. Eso fue muy positivo para Córdoba. Un beso, chicos. Buen día.